¿Qué es el control de los seres humanos? ¿Qué es el control de los seres humanos? Y a los periodistas nos gusta hablar de periodismo y yo siento que a todas las personas también, así que espero que por lo menos por ese lado, ya sea para criticarnos o para amarnos, digamos, pero siempre estamos hablando sobre los medios de comunicación. Ahora, hablar sobre las expectativas, porque yo no soy experto en semiótica y los organizadores lo saben, no soy experto en semiótica, pero sí se me hizo una invitación para generar una reflexión con una libre interpretación respecto del signo. Y en esa dinámica acepté. Entonces, los voy a invitar hoy día, fundamentalmente, a una reflexión que arranca desde el signo, pero que está centrada fundamentalmente en la labor del medio de comunicación y en la función periodística que nosotros, todos los días queramos uno. Hay que saber lo que está diciendo lo que está diciendo en los periódicos, que más cerca de los puntos de comunicación son los dos más. Ojo, y son los, cuando digo los más leídos, no hay que confundirlo con los más vendidos, porque hay un índice que se llama índice de lectibilidad, que tiene que ver con cuántas personas leen un ejemplar. Y en ese sentido, a lo mejor la cuarta, el número de ejemplares se vende menos que el Mercurio, pero la cantidad de personas que lee cada ejemplar tiene mucho parte del Mercurio. Si no, piensa solamente en la cuarta que tiene doblado delante del señor del taxi bus, que lo lee él en la mañana, y veinte, ochenta personas durante el día. Entonces, es un periódico, pero diferente. Sin embargo, nuestra actividad notaría diez personas, éxito. ¿Por qué? Porque salió en el diario. ¿Para quién en la actividad? ¿Para el público o para el diario? Entonces, finalmente empezamos a trabajar sobre la base de una realidad que conozco. No sé, es que hoy día, en el turno de la reunión de profesores, yo trabajo en la escuela de periodismo y en la oficina católica, en el turno de la reunión de profesores que conversábamos, no es que no estuviéramos de acuerdo con el movimiento estudiantil, solamente que nos dieran diez minutos para ir a buscar algunas cosas en nuestras oficinas, para poder trabajar en nuestras casas. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos lo damos a hacer. Llamemos a los medios, porque eso es que ahora va a hacerse visible, llamar a los medios. O sea, o diga cualquier cosa, voy a llamar a la vida, o diga, o diga, o diga, amenazan con eso. Porque si tú estás ahí, existes, eres. Si no, no estás. Nos fuimos a parte de esa realidad. Entonces, a mí me parecía interesante definir ese escenario mediático que los medios de comunicación construyen como si todo el estilo de la vida. Entonces, si tengo que encadenarme, me encadenaré. Entonces, lo que yo ofrezco físico me gustó, porque yo pensé que me decían, bueno, mejor educación, oportunidades para los niños, y eso es todo, los candidatos, ¿no? Entonces, no es mucho realista. Ustedes piensan que no salió, pero yo siento que lo que ella planteaba en el fondo es como hoy día se está viviendo el mundo. Lo que me muestran los medios de comunicación constituye la realidad y es signo de esa realidad. Ahora, yo lo quiero vincular, porque aquí yo querré mucho el periodismo, pero eso no me impide darme cuenta también cómo son las cosas. Vinculemos respecto de la calidad del periodismo chileno. Porque si damos por hecho de que vamos a vivir en un mundo donde nos podemos... Gracias. Gracias.